Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo mostrando una nueva prueba de pago de uno de los muchos negocios que trabajamos, que funcionan, que estamos recomendando y como podéis ver están dando muy buenos resultados vamos con encuestón, página de encuestas donde por unos 15, 10, 15 minutos, 20 vamos a obtener un buen beneficio y por el que además, por invitar a otros usuarios vamos a ganar comisiones, dinero para Paypal, con lo cual es un muy buen negocio donde generar ingresos, lo único que tiene es que es válida exclusivamente para usuarios que vivan en España, si eres una persona que vive en España tienes acceso a este negocio y puedes generar pagos como el que os muestro a continuación que pueden estar viendo, que son 20,70€ a través de Paypal un pago sin ningún cobro de comisión, es decir, no me han restado nada para retirar este dinero y voy a enseñaros el negocio vais a ver el resumen de todo lo que llevo trabajado en esta plataforma en este momento no tendría ninguna encuesta disponible tendría hechas 102 encuestas caducadas, quiere decir encuestas que han tenido acceso a ellas pero tienen un plazo para completarlas no he llegado a tiempo en ese plazo o no lo he hecho y han caducado el total de ganancias son 74,85€ de todos los pagos que he generado en esta plataforma es el total y el mínimo de cobro como podéis estar viendo aquí aparece en mi bote son 7€ que al alcanzarlos podéis solicitar el retiro para Paypal si queréis ver dónde encontrar las encuestas lo primero que tenemos que hacer es rellenar el perfil que lo tenemos aquí veis que está al 100% y así es como debéis detenerlo tenéis que entrar aquí en ver todo y vais completando cada una de las secciones al 100% es importantísimo porque cuando el perfil esté al 100% tendréis más opciones las empresas que en este caso solicitan las encuestas van a poder tener un perfil más claro de tu usuario si quieres saber cómo rellenar un buen perfil cómo resolver las preguntas que te están dando para poder acceder a esa encuesta yo tengo hecho un par de artículos aquí en llenatusbolsillos.com en la sección aquí arriba a la derecha en ayuda tenemos dos artículos 1. Recibir más encuestas y 2. 11 trucos y recomendaciones con encuestas ¿qué quiere decir esto? que son artículos donde doy tips, trucos, estrategias todos ellos basados en mi propia experiencia ¿qué quiere decir? que estos pagos demuestran que o como el que estoy mostrando en este vídeo que este tipo de estrategias o trucos o tips que doy en estos dos artículos me están funcionando no digo que para todo el mundo funcione al 100% pero te ayudan yo mi consejo mi principal consejo es que os empecéis a aplicar y vayáis modificándolos con lo que os vaya funcionando mejor partáis de esa base y a partir de ahí vais modificando ciertas respuestas a ciertas preguntas o ciertos tipos de perfiles para ver qué es lo que mejor os funciona hay millones de encuestas con lo cual siempre va a haber oportunidades si una no la podéis hacer vais a poder hacer otra y estos dos artículos os van a ayudar mucho a poder conocer en este caso cómo poder completar encuestas bueno pues estamos aquí en la página principal de Inquestion pues como he dicho le damos aquí a ver todo vale y aquí tenemos nuestro perfil esto hay que rellenarlo aquí tenemos las diferentes secciones puede que de vez en cuando os puedan responder algún tipo de pregunta aquí en Compras y Consumo por ejemplo hay alguna pregunta que me vuelven a pedir cada cierto tiempo pero no es hacer el perfil otra vez de nuevo esto te va a llevar un tiempo te va a llevar un tiempo completarlo pero merece mucho la pena porque todo esto te ayuda a poder tener más invitaciones a encuestas y te ayuda a poder tener mejores resultados resultados y beneficios en un futuro negocios como este de encuestas para mí es de las mejores oportunidades que tenemos o bien si estás comenzando o quieres empezar a capitalizarte y estas páginas obtenemos por tiempo utilizado o trabajado un mayor beneficio que en otro tipo de páginas como podría ser por ejemplo las páginas PTC si nos vamos aquí a la sección izquierda de mis invitados tenemos un link que podemos o bien seleccionarlo botón derecho copiar o el botón directamente de copiar y aquí como podéis ver vamos a ganar 50 céntimos por cada persona que invitemos automáticamente vamos a generarlo yo por ejemplo tengo 10 invitados he conseguido unos 5 euros en total si vosotros tenéis una página web redes sociales páginas de anuncios hacer vídeos como los que estoy haciendo yo os ayudan mucho a promocionar este tipo de negocios copiáis este link o podéis crear un banner personalizado que atraiga la atención y gracias a eso vais a promocionarlo en las diferentes herramientas que tenemos en internet para obtener referidos y aquí como podéis ver ganancias sin hacer prácticamente nada simplemente promocionar la página y cada persona que se registre con tu link vas a obtener 50 céntimos algo que no está nada mal y bueno esto es encuestón no tiene mucho más tiene la sección de encuestas el perfil muy importante y la sección de mi bote donde aquí en el momento que obtengáis el mínimo de 7 euros os habilitará el botón para retirar mientras tanto no os va a aparecer el botón también podéis donar a ONG si queréis en vez de cobrar para Paypal ahí ya es a vuestra elección y bueno lo dicho encuestón un muy buen negocio para generar ingresos con encuestas una página que recomendamos desde llena tus bolsillos también tenemos otras páginas de encuestas como pueden ser aquí os las muestro Isense, LifePoint, Mobbrock, Opinion Bureau TGM Panel, Myillo, Green Pantera todos estos negocios os recomiendo que os paséis por ellos que van a hacer ganar bastante dinero si aplicáis los trucos y estrategias que os he explicado anteriormente lo dicho pasaros por llena tus bolsillos.com donde tenemos en este caso vídeos o artículos como este de pruebas de pago nuevos negocios que hemos recomendado oportunidades para generar ingresos a través de internet guías tutoriales además aquí arriba a la izquierda tenéis negocios para tu país que significa que es un buscador online gratis donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todas las páginas que tenemos en llena tus bolsillos en las que puedes registrarte en todos esos negocios sin límites sin restricciones y que vas a poder obtener ingresos una guía completamente gratis y disponible a un solo clic en llena tus bolsillos punto com y aquí en el canal os recomiendo que os suscribáis para que estén atentos a nuevos vídeos como este también dará la campana para que os notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido como el que estamos haciendo en el día de hoy y nos vamos viendo aquí en más vídeos como este en llena tus bolsillos adiós en llena tus bolsillos adiós будем adiós d